Tiene que grabar por allí, que te caes por allí. ¿Qué me dices? ¡¿Qué es esto?! ¿Qué me dices? Madre mía Madre mía O entra O entra O pon divino Tamarí Y mirad Y mirad ¿Qué es para arriba? Te da cauda la piedra 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 No es que te da cauda la piedra No es que te da caud